Hola bienvenidos una vez más a este sub canal, en esta ocasión les traigo un look en tonos morados, espero que les guste. Lo primero que voy a estar utilizando va a ser este corrector en el tono Iburi, es de la marca Italia, lo voy a estar aplicando en todo mi párpado y con la ayuda de una esponja previamente humedecida voy a estar difuminándolo. Este paso nos va a ayudar a crear un lienzo en nuestro párpado para que se puedan difuminar mucho mejor las sombras que vamos a aplicar más adelante. Voy a aplicar un poco más de corrector para que quede más firme toda la cobertura de este producto porque siento que me quedaron unos espacios sin cubrir. La paleta que estaré utilizando es esta de la marca de Prolux, Cia Witch y voy a estar tomando un tono morado que viene en la paleta. Con una brocha para difuminar voy a estar aplicando el producto y difuminando a la vez hasta que quede el tono que deseo. Voy a regresar con mi corrector y voy a estar limpiando todo mi párpado móvil, voy a aplicar un poco en el centro y de ahí voy a mirar hacia arriba hasta donde se marque la línea, hasta ahí voy a llevar mi corrector. Con una brocha pequeña voy a ir aplicándolo poco a poco para darle la forma de mi párpado móvil. Voy a estar difuminándolo con una esponja para quitar el exceso. Con una brocha pequeña voy a tomar el tono morado que apliqué en un principio y voy a estar marcando los bordes entre el corrector que apliqué y el tono morado. De la misma paleta estaré tomando este tono morado más claro y lo voy a estar aplicando con una brocha plana en todo mi párpado móvil. A toquecitos para que quede más intenso el tono voy a aplicándolo poco a poco. Este tono está muy bonito y va muy bien con el tono anterior. Con una brocha para difuminar voy a estar tomando el primer tono que aplicamos. Esto es únicamente para difuminar el lado externo de mi párpado móvil y que haga un degradado de colores entre el tono que aplicamos y el primer tono. Voy a estar aplicando este delineador en glitter en tono plata. Este delineador le da un toque muy bonito a los maquillajes. Si no te gusta también lo puedes omitir pero la verdad que te lo recomiendo que lo hagas. Esto marca una gran diferencia en el maquillaje. Ahora voy a pasar a hacer mi delineado. Como saben este es uno de mis productos favoritos. Ya que su brocha es bastante fina y me ayuda a crear los trazos muy muy finos. Voy a hacer un delineado bastante sencillo porque quiero que resalte más las sombras que aplicamos. Ahora voy a estar aplicando mis pestañas. Estas son de la marca Vibrication. Las voy a aplicar del centro y después voy a pasar a pegarlas de los laterales. Asegurándome de que queden bien adheridos para que no se me vayan a despegar las pestañas. Ahora voy a aplicar las pestañas. Voy a estar tomando este iluminador y con una brocha pequeña lo voy a estar aplicando en el área de lagrimal. Voy a tomar esta sombra en tono vainilla y lo voy a aplicar en el hueso de mi ceja. Esto me va a ayudar a limpiar esa área y a que quede mucho mejor y más definida. Voy a tomar nuevamente la sombra morada y la voy a poner debajo de mis pestañas inferiores. Esto le da un toque muy bonito al maquillaje. Si no te gusta este paso lo puedes omitir. Ya por último voy a estar aplicando este labial en un tono claro. Es como un café claro. La verdad que me gustó bastante el contraste entre el maquillaje y este labial. Si no te gusta este tono puedes poner el de tu elección. Y bien así es como quedaría el resultado final de este maquillaje. Si te gustó no te olvides de dejarme tu like. También me puedes dejar en los comentarios si quieres ver alguna propuesta de maquillaje. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!